Y llegué hace 10 minutos a casa. Terminó tipo 6 menos cuarto y bueno, mientras que te despedí, charlas algunas cositas y a casa ya hace tarde. Qué chumbita, qué remerita. Sí, sí, gracias a Dios. Ayer nos entré en la ropa de entrenamiento y bueno, agradecer a Nassaka que hizo un trabajo bárbaro, tanto para los conjuntos de los jugadores como del cuerpo técnico. La verdad, hermosa la ropa. Tengo mi compañera Paola Zambuesa que quiere una remera del rojo, principalmente para tenerla ahí en... No, después me la quiere robar Chabu. Me la dejan y después la quiere llevar él. Si Chabu tiene mucha. Es egoísta, vos lo conocés, Guille, cómo es. No empecemos a tirar trapo al sol entre los cuatro porque mirá que tenemos que apagarle el canal y no tenemos que ir los cuatro, muchachos. Así que, bueno, Guille, arrancó ya la pretemporada, ya hace dos semanas que se está trabajando. Con un 80% de un plantel, uno creería que iba a ser un poco menos, pero finalmente se continuó trabajando con muchos jugadores que incluso eran pretendidos por algunos jugadores del torneo federal. Decidieron quedarse independientes. Con esto, a ver, hace unas semanas habíamos charlado con el presidente, con Gastón Sobic, y nos decía que no hay plata para nadie y si entra plata van a ser para los jugadores, indudablemente. Pero a priori no se promete nada. Pero la promesa de este trabajo de fútbol me parece que es la que terminó inclinando. Primero, bueno, contanos cómo fueron estas dos semanas de trabajo con todos estos chicos, con todo lo que es este plantel. Sí, mira, el club económicamente no está pasando su mejor momento. Es como dijo Gastón, a los jugadores hoy no se les promete un sueldo porque no se lo podemos pagar, o sea, el club no se lo puede pagar. Entonces, nada, la propuesta es clara, la propuesta es trabajo, profesionalismo y darle la posibilidad a los chicos jóvenes de la zona. No ahora, sino lo venimos apostando desde la Copa Neuquén. No te olvides que nosotros en la Copa Neuquén jugamos con muchos chicos del club, muchos juveniles. Y después en lo que es el federal, bueno, apostamos a los jóvenes porque uno que conoce la liga, que recorre la liga, tanto con Florencia como la de Difune, sabe que hay material. El tema es la oportunidad. Bueno, seguimos por ese camino, apostando a jugadores jóvenes. Hemos tenido posibilidad de traer algún jugador de renombre, obviamente, con estas condiciones, que no hay sueldo, de que el club está mal. Pero bueno, nos apostamos a los chicos. Es como yo les decía hoy, hoy tuve una charla con los jugadores, contándoles justamente el tema de la postergación del torneo. Les decía que la oportunidad nuestra es esta. Yo me sumo a eso porque soy una persona joven, un técnico joven, que hace tres años que dirige, y que no tenemos que aprovechar. Nosotros tenemos que alimentar justamente eso, es decir, cambiar la opinión o la idea que tienen los dirigentes con el tema de los jugadores de la zona. Entonces, si nosotros aprovechamos eso el día de mañana, los equipos que juegan un amateur o un federalal, ¿por qué no? Primero se van a fijar acá y después van a ver qué van a traer de afuera. Además de traer 22 jugadores, por ahí van a traer 10, o van a traer 12, o 8. Entonces, creo que esa es la posibilidad nuestra de hoy. Estamos trabajando con un plantel grande, tenemos 40 jugadores, 41 o 42 jugadores, han sumado hoy dos más. Tenemos chicos de todos lados, como siempre solemos traer, tenemos muchos chicos de Cenillosa, tenemos chicos de Centenario, hay chicos de Allen, hay chicos de Plotier, bueno. Y después de todos los clubes de acá de Noquén, hay chicos de Atlético, hay chicos de Unión Vecinal, hay de Patagonia, de Eucalipto Blanco. Hay para trabajar, hay para hacer, lo bueno que se postergó, da tiempo para poder trabajar mejor. Bueno, ahí un poco me abrís, un poco la pregunta que te iba a decir, con esta posible postergación, ¿cómo lo veías vos? Me decís que lo bueno es que pasa poder trabajar un poco más, pero ¿cómo lo ves en líneas generales esto? ¿Por qué no es que se posterga, bien digo, hasta mitad de diciembre? Se posterga, por lo menos, hasta enero. Mirá, lo primero es que te da un poco de bronca y es un poco desprolijo. Vos te dieron una fecha de comienzo, uno adapta una planificación, trata de salir a buscar a los jugadores, tratar de volver a armar lo que era a principios de año. Vos tenés jugadores que hace siete meses que no han entrenado, entonces uno trata de armar esta planificación para el 29. El gasto que trae jugar este torneo, nosotros la semana pasada nos hicimos los gozajes de sangre y el club tiene un gasto de 8.000 pesos por persona. Hicimos 45, vos imaginate que son más de 360 pesos. Entonces creo que el Consejo no ha pensado o no se ha sentado a ver y decir, che, cuáles son los esfuerzos que están haciendo los clubes para entrar a este torneo. Entonces creo que por ahí te da eso, esa bronca, esa desprolijidad que nos afecta a todos. O sea, porque es la realidad, vamos nosotros de una forma y otros clubes de otra. No te olvides que el club es que hicimos los planteles y la pandemia pagó. Entonces bueno, todos esos esfuerzos los tienen que ver. Y segundo plano es decir, bueno, un alivio porque no llegábamos realmente lo que es futbolísticamente y físicamente no llegábamos en 20 días para arrancar el 29. Por ese lado si es un alivio, podés trabajar, bueno, se puede plamar un poco más el trabajo, el proyecto que tenemos. Armar por ahí dos tipos competitivos. No te olvides que hoy si alguno se contagia, se contagia alguna de las burbujas, tenés 8 o 9 jugadores que no van a poder jugar. Entonces tenés que tener un recambio, tenés que tener un plantel suplente entero. O sea, entonces bueno, todo eso estaba planificado y trabajado, pero en este poco tiempo no íbamos a llegar. Y bueno, en segundo plano decís, bueno, qué bueno porque vamos a poder hacer el trabajo que queríamos. Voy a abrir la mesa rápido, así charlamos entre todos bien. Primero lo invito y le digo buenas tardes, Darío Daro, buenas tardes, escucha Guille. Hola chavo, un abrazo Pau también, extensivo a Guille. Y veía, Guille, después de algún posteo tuyo durante la semana, esta sensación, ¿no? De volver a respirar, de volver a decir, bueno, soy esto, soy un entrenador de fútbol y quiero estar adentro de la cancha bajando mis conceptos y estar conversando y volviendo a mi hábitat. Te digo esto porque también me pasó con gente de básquet durante estos días, me ha pasado con la gente de rugby, esto de poder volver a sentirse lo que son. Me gustaría conocer tus sensaciones en principio de esto. ¿Cuál? Uno, yo siempre digo, por ahí, la profesión nuestra no la toman como profesión, sino la toman como un hobby. La mayoría, y ya es técnico de fútbol. Es un trabajo, es un trabajo, uno le dedica seis, ocho horas a veces en el día, más tu trabajo aparte, porque uno no vive de esto. Hoy no nos toca vivir de esto, pero uno tiene que trabajar y tiene que hacer bases y hacer experiencias para el día de mañana poder vivir de esto. Entonces creo que hay que tomarlo así, yo siempre digo que la plata no hace lo profesional, sino uno lo hace. Y nada, uno se pone contento porque está en la cancha, mi lugar de trabajo es en la cancha. Yo imagínate que trabajar por Zoom ya estaba cansado. Se le dieron todas las herramientas a los jugadores, hemos trabajado de lo físico, lo táctico, analizar video, analizar por línea, por jugador, por partido. Pero no, no, el tema de estar en la cancha, de estar en el club, uno está en el club, yo almuerzo en el club, yo me voy al mediodía, almuerzo en el club, los ejercicios, y me voy a las seis de la tarde, entonces, o seis, seis meses, y no me quedo charlando, hablando y planificando. Y es el laburo de uno, entonces te pones feliz porque estás haciendo tu trabajo. Y aparte porque podemos estar de vuelta en el lugar que tenemos, en la realidad, con todo el protocolo, porque tenemos todo el protocolo armado, probado, que se trabaja. Es más, tengo la marca del barrijo, estoy todo quemado, me doy la parte de la boca y se respeta rajatabla, pero el lugar es ese nuestro, estar ahí, estar en el club y trabajar en el club. También pensaba, Guille, ya te doy paso, Pau, y ya retomamos, Chau, también, pero, digo, qué importante porque esto de seguir siendo independiente, el faro de prueba de muchos chicos en la provincia, es determinante para el crecimiento, en principio, del club como cantera, del club como exposición, del club que busca volver a posicionarse, ¿no?, dentro de los parámetros, y mira de reojo también lo que hacen a veces los vecinos, y decís, bueno, el camino continúa siendo este, más allá de que nosotros acá discernimos muchas veces en el programa algunas cuestiones de cómo debería ser, repito, me parece que cómo posicionás al club como faro, ¿no?, de la provincia en esto de poder, los chicos tener un lugar donde mostrarse, eso es interesante. Claro, vos no te olvidés que antes todo el mundo quería jugar independiente en Auken, y llegó un momento, esto es un proceso en realidad, quería jugar en Cipolletti, volvamos un pasito atrás, dice, hace mucho quería jugar en Cipolletti, y no lo pueden hacer. Entonces, antes, cuando jugaba el fútbol, el Shaquille era jugar independiente, que era el equipo que jugaba en general, a Cipolletti, y hubo un tiempo en que los chicos daban lo mismo. Entonces, creo que esto es un proceso que hay que hacer ahora, volver a darle identidad, la importancia que es las inferiores, porque hoy por hoy, creo que un club se va, a ver, el club hoy descendió de todo, porque bueno, se ha apuntado arriba y se ha olvidado de las inferiores. Entonces, hoy hay que hacer base, hay que hacer, hay que empezar a trabajar con los chicos, a que quieran el club, a que lo quieran, a que vivan el club, a que estén todos vestidos iguales, son cosas tontas, pero bueno, son cosas que uno va a hacer que el niño o el nene quiera estar en el club, y tenga algo del club, entonces decir, vaya, que lo cuide, nosotros, y no te miento, y te muestro la mano, tengo llena de ampollas, no me voy a dejar mentir, Pablo, nosotros sacamos, cortaron la cancha principal, y nosotros sacamos el pasto, no hay gente que lo corte, o sea, gente que lo saque, fuimos una hora antes, sacamos, bueno, eso es querer el club, y es querer el poder, entonces yo, como le decía, hoy no hay plata, pero el que quiere va a estar, yo tengo cinco chicos que vienen de Cenillosa, tan felices en el club, y no quieren, o sea, no es que no quieren volver porque es malo, si no es porque vieron que hay otra cosa, y pueden, y dicen, che, pero yo jugaré, si yo se te pongo independiente, estoy en un plantero, bueno, esos chicos, hoy lo quieren un montón el club, llegan antes, cuidan, te preguntan si ponen la manguera, si llegan, así todo en realidad, porque todos los chicos que están en el plantero son de independientes, son de independientes, en la préstamo, o sean del club, son todos independientes, eso es lo que hay que entender, y lo que tiene que entender también los dirigentes, es que si nosotros nos fijamos en algún club, o en algún chico, no es robar, sino es darle profesionalismo a los jugadores, decirles, che, que es otra cosa, seguí trabajando igual, porque fíjate cómo este club se está fijando, entonces, una vez que vos traes al jugador y le das la impronta, le das ese sentido de pertenencia, no tiene que irse más, pero bueno, es un proceso largo que hay que respetarlo, porque esto no es inmediato, esto no es ya, se dieron resultados, porque bueno, se dieron resultados, porque podría haber pasado que no se den, pero hay que respetarlo, y creo que hoy por hoy, que a un jugador independiente lo llamen, le ofrezcan plata y se quiera quedar por el trabajo, creo que vale mucho más que la plata. Ahora sí le doy la bienvenida de manera formal a Paola, a la charla, Paola, bienvenida, te escucha Guille. ¿Cómo estás, Chau? Te saludo a vos, a Daro también y a Guille ahora de manera oficial. Bueno, Guille, recién marcabas varias cuestiones, yo quiero consultarte, porque recién decías la desproligidad, ¿no?, de alguna manera del Consejo Federal, con esto de la fecha, que entiendo que molesta, pero genera también incertidumbre el saber si enero va a ser realmente el mes que dé inicio o está en medios expectantes con lo que pueda llegar a pasar. Es que es todo una incertidumbre, te dicen enero y puede ser el 30 de enero, el 15 o el 3, si lo pasamos al 3 son 40 días, si lo pasas al 15 son 45 días, si lo pasas al 30 son 60 días. Hoy no me sirve, a ver, todo lo que voy a hacer hoy lo pierdo, si no tengo competencia lo pierdo. Es muy difícil, es muy desprolijo, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Lamentablemente es lo que nos toca, lo que sabemos es que cuando se juega hay que afrontarlo, afrontarlo y del modo que sea, sea grupo, sea play-off, lamentablemente es lo que tenemos que afrontar, no nos queda otra. Totalmente, bueno, uno entiende que va a ser un torneo totalmente distinto, ¿no? Por varias cuestiones, por este parate tan extenso, porque también hay varios equipos que han apostado a jugadores locales de la zona o incluso de su propio club, divisiones inferiores, el Semillero. Pero, ¿en qué otros puntos pensás que se va a dar esta diferencia respecto quizá al torneo federal que habían encarado antes? No, yo creo que el Consejo Federal lo que hizo con esto fue tantear a ver qué equipo iba a entrar, cuántos equipos iban a hacer. Creo que se sorprendieron la cantidad que entró. Es mi punto de vista, es mi opinión. Bueno, no van a hacer play-off. Tú lo dijiste, hay muchos clubes, o contado con la mano, que son 5 o 6 equipos, que apostaron fuerte en traer refuerzos de Nacional B, de Federal A, etc. Y no se van a arriesgar a que esos equipos jueguen un play-off. Les llega a ir mal, te imaginás que atrás de esto hay muchas cosas. Entonces creo que se va a seguir jugando por grupo, por eso esperaron, por eso se especuló con el tema de la fecha y demás. Además, sí va a ser otro torneo, porque arranca de cero, lamentablemente. Todo lo que hicimos a principio de año fue en vano, porque nosotros teníamos punteros de la zona ganando la alianza de visitantes. Y hoy, si jugamos play-off, ¿cómo me dice eso? Porque yo terminé con ventaja. Entonces, no van a poder hacer play-off. Y aparte tampoco van a poder hacer play-off porque hay números impagan, entonces es imposible. Es mi idea, o en mi opinión, si van a hacer grupos de 5 acá en la zona y 3 los de la Patagonia, te da justo, son 8, tú te cruzas con los 4 mejor sitios, después los dos primeros de cada grupo y lo terminaste. Yo creo que va a ser así. Por eso se especuló con la fecha y se está viendo, y vieron cuántos equipos entraban. Es la realidad. El tema es que cuándo va a arrancar. Si vos tenés una lista específica, es imposible planificar. Lo que nosotros tenemos claro es que no vamos a parar. Es lo que yo le decía a Gastón, no vamos a seguir entrenando. Lamentablemente no se puede. Mi intención es por ahí después sumar también todas las primeras locales, por ahí sumando jugadores. Y si tengo que trabajar 50, 60, 70, no me importa. La idea es esa, justamente. Tratar que el jugador esté en el club, que tome ese cariño al club, y tratar de tener 3 o 4 equipos competitivos. Lamentablemente es así. Porque cuando se te contagia, tengo gente aislada. Entonces, es complicado. Es atípico. Esto es atípico. Totalmente. Y yo, a ver, en esta parte que decías que no van a parar, y lo uno un poco con la charla que tuvieron hoy con los jugadores, porque, a ver, yo cuando escuchaba y charlábamos anoche, cortito así lo que era esta decisión que se tomaba por parte del Consejo Federal, que, repito, no es oficial, pero que da a entender que va a ser así. La primera duda que me quedaba a mí, bueno, ¿cómo se va a hacer con un plantel? En este caso, de 40 chicos, que son, si bien son muchos de acá, pero, por ejemplo, hay 5 de cenillosa. ¿Cómo se va a hacer para mantenerlos motivados, estos chicos, para seguir trabajando, y tomar esta cuota también de responsabilidad y profesional? Porque me parece que en estos últimos años, y me parece muy productivo en el fútbol neuquino, se ha tomado este papel de ser profesionales sin cobrar. Tener la vida de profesional sin necesidad de tener plata mediante, y es un poco lo que se está viendo ahora. Pero, ¿cómo lo van a llevar todo esto? Me parece que el trabajo de Gustavo Candia, el coaching también va a ser fundamental también. Tal cual. Gusti Candia es el especialista en esto, que empieza a trabajar el jueves, o sea, con el plantel, no entra más nadie en el plantel, ya se cerró, va a empezar a trabajar Gustavo. El jugador está motivado, el jugador joven de la zona está motivado porque estaba en un plantel de un federal. Vos lo tenés que ver entrenar, bueno, vos lo viste, Pablo, lo viste entrenar, dejan todo, dejan la vida, están felices, es la realidad, uno por ahí no se da cuenta, porque está dentro del club, pero cuando vienen de afuera, que ven la chaca, que ven la cantidad de canchas que hay, los materiales, cómo se trabaja, que es todo ordenado, todo vestido igual, todo eso hace que sea profesional y se lo tiene motivado. Después, y bueno, empezaremos a ser amistosos, la intención es hacer por ahí un amistoso, ver con Germán Alecha, va a ser amistoso con Cipo, con la U20, e ir buscando la vuelta para poder estar dentro de todo, en competencia. Lo bueno es que pongan mal nosotros tres equipos, bueno, podemos ir buscando la vuelta. El trabajo de Gustavo va a ser fundamental, arranca este jueves, y bueno, es como le decía hoy, lamentablemente, si en este momento uno no puede estar, hablo de los chicos por ahí más grandes que tienen trabajo, y otras obligaciones, que tienen una familia, darán un paso al costado y si tengo que ganar con tres a cero con estos chicos, para tres a cero, voy a apostar a esto. O sea, no, no, es, vos lo retienes, muy atípica la situación, hay 40 excepciones diferentes, te llaman, te escriben, te dicen que el trabajo, pero bueno, uno, como yo les dije al principio, uno no hace falta decir, si acepto, te quedaste, aceptaste las pautas y tenés que trabajar. Es la única forma. Pero bueno, es tratar de cambiar la cabeza también, como decías recién, ser profesional sin cobrar para poder llegar el día de mañana a ser un profesional con un solo. Ya le doy la última a Daro y a Pau, también la última una a cada uno, pero primero te pregunto, estrictamente en el plantel, ¿cuánto se pierde en este plantel considerado que viene consolidado desde la Copa Neuquén la pérdida del capitán Joan Artaza y del loco de Glioli también? Dos tipos siempre positivos dentro de un equipo de trabajo. Para empezar, no hay nadie que sea indispensable. Nadie es indispensable en la vida. Es una baja sensible los dos. Tenía a Joan, que era una persona que primero que era el capitán y segundo que era una persona que manejaba muy bien el grupo. Me daba una mano muy grande en lo que era manejo de grupo, en llevar a los chicos hacia adelante, tenerlos motivados, bueno, enseñarles, guiarlos en el camino de ser profesionales. Ellos jugaron mucho tiempo profesionalmente. Y del loco lo mismo. El loco era una persona muy positiva, esa gente loca que necesitaba tener en el grupo, más allá que sea mi hermano. Pero bueno, hoy por hoy la vida, es como le decía, no cerremos las puertas. Hoy no se puede, mañana puede ser. Mañana te dicen que el torno arranca en febrero, tiene un mes más para la temporada, se acomodó la situación económica del país y pueden estar. Pero bueno, dolió, obviamente que dolió. Muchos preguntaron, pero bueno, siguen estando el resto de los referentes. Tenía Cicterrey, Martín Ramos, Nahuel González, Facu de Ice, Villa, tenían jugadores importantes. Y bueno, buscaremos la forma de reemplazarlo en el sentido deportivamente. No queda otro. A eso estamos. Daro, la última. Sí, no, pensaba en eso, pues la pregunta era ahí, ¿no? ¿De dónde te parás ahora, Guille, para también, digamos, conformar un grupo dentro del campo de juego que tenga voz, ¿no? Digamos, recién nombraste a algunos de los chicos, me imagino, bueno, de Ice, nombrabas recién también a Villa, a Ramos, digamos, siguen siendo referentes de alguna manera para todos estos chicos que están haciendo algunos de sus primeras armas y otros que van a enfrentar un torneo por primera vez, ¿no? Tal cual, es lo que yo le decía, ahora vienen los, es la nueva camada, esto es así, pasa en todo, en los trabajos, y bueno, es la nueva camada de chicos que vienen que tienen que hacerse cargo de la situación, de llevar adelante como caudillo, digamos, llevar adelante el plantel, entonces yo le decía justamente el otro día al reunir, le decía, ustedes van a ser ahora más, son los nuevos líderes, digamos, son los que tienen que llevar adelante esto, que esto funcione, los grupos llevar el grupo, empezar a hablar, empezar a bajar las pautas de trabajo, bueno, multas, etcétera, etcétera, que tienen entre ellos, pero bueno, esto es así, antes lo llevaban los más, lo llevaba Joan, que lo llevaba Loco, que se fue, bueno, hoy tenemos gente grande que lo puede seguir haciendo, y está bueno porque se va renovando, se va renovando el plantel y se va renovando el ambiente del fútbol, esto lamentablemente es como pasa en todos los trabajos, se va la gente más grande y quedan los más chicos, con más experiencia, menos experiencia y la tienen que hacer, es la realidad. Totalmente. Pao, la última. Sí, yo quería más que consultarte, Guille, porque a ver, se te ve bastante optimista, además de toda esta situación atípica que mencionaste, todo este contexto que nos tocó atravesar, se te ve muy optimista y eso es importante a la hora de alguien que conduce un grupo, ¿no? Pero en todo este parate, todo este periodo de aislamiento, donde imagino, habrás tenido también tus altibajos anímicos, ¿cuál fue el mayor aprendizaje en lo personal y que hoy también te está sirviendo para poder seguir adelante? No, con el tema de la pandemia, creo que el mayor aprendizaje es en darte cuenta que a veces uno se queja de cosas que no tienen sentido o no valora momentos que, viste, que uno lo hace costumbre o decir, no sé, un viaje, uno tira el chocón, es decir, ¿me entendés? Esos detalles de la vida de disfrutar esos momentos, ¿me entendés? Entonces, creo que uno ahí se da cuenta que a veces uno se hace tanta mala sangre, está tan metido en la semana, en todo lo que es el tema del trabajo, los problemas, etcétera, etcétera, y no se da cuenta que es pasada la vida y después te vive una pandemia y extrañas todo eso, el compartir con la familia, en comer un asado con los amigos, o juntarte a echarla en la vereda con un amigo, qué sé yo, a tomarnos mate, eso se extraña, creo que uno aprende a valorar otras cosas. Y después el tema del optimismo, yo siempre tomo así las cosas, creo que uno cuando toma una responsabilidad tiene que tomar así en aceptar también la realidad, uno siempre busca lo ideal y a veces hay que ver la realidad y adaptarse a la realidad y tratar de sacar lo mejor, porque si vamos a arrancar un torneo con cantidad larga y enojado y olvídate que nos va a ir mal, y aparte convencidos del trabajo que estamos haciendo, convencidos en lo que hay, en el material que hay futbolísticamente y convencidos en mi cuerpo técnico, yo siempre digo lo mismo, yo no soy solo, yo no trabajo solo, no podría hacer ni la mitad de las cosas que hacemos entre los seis o los cinco que trabajamos, entonces creo que hay que también dar de mérito a los chicos en el sentido de que somos un grupo de trabajo y si nosotros no estuvimos juntos no lo podríamos hacer, por eso creo que estamos logrando, no porque estemos nosotros, estamos logrando algo grande, grande en el sentido de que lo podemos lograr, y ya demostramos que se puede, demostramos que por ahí equipos con mayor puesto, con nombres, etcétera, no fueron más que nosotros y por eso se pudo hacer un gran torneo a principios años, y creo que a estos fútbol, capaz que mañana entramos nos voltearon a la primera y quedamos fuera, porque este fútbol quedó en el palo y salió fuera, pero nunca renunciaron a los ideales nuestros, nunca renunciaron a los ideales nuestros que son claros, y los jugadores lo saben, entonces por ahí por eso es fácil mantenerlo, no sé si es fácil, pero se hace fácil mantener al jugador incentivado, porque uno es creíble y uno lo que dice lo hace, lo cumple, me tocó sacar un jugador grande hoy porque no puede ir todos los días y es feo porque es una persona muy buena, todo lo que quiera, pero, y es un referente y todo lo que vos quieras, y hoy tuvimos que decirle no vengas más, entonces es difícil, pero uno tiene que ser creíble, entonces creo que cuando uno es creíble y es coherente con lo que dice, creo que el jugador te va a responder, entonces es fácil, ahí se hace fácil, y entonces vos cuando el jugador le mentí ya comentabas, estás complicado, ya de hacer una excepción tenés que hacer 40 y si le hacés alguno se complica, pero bueno, creo que por eso siempre hay que estar entusiasmado, hacer los trabajos bien, trabajar bien y cosechar, sembrar para cosechar después. Guille, como siempre, siempre un placer hablar con vos, te mando un abrazo grande, nos veremos en estos días. Gracias, Pablito, te mando un abrazo, un beso a Pau, un beso a Daros, cuídense mucho, gracias por la nota.